TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social El exconcejal de Chopin, Leonardo Puentes, politólogo de profesión, es uno de los candidatos a la alcaldía que más fuerza ha tomado en esta contienda electoral, al contar con el aval de los partidos Polo Democrático y Alianza Verde. Su propósito es acabar con la corrupción y la politiquería para el progreso de la ciudad. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social TVNoticias Boyacá y Casanare.